qué tal amigos de trail running review queríamos hacer otro vídeo más presentando cinco buenas opciones de entrenamiento entraremos algo más en detalle pero deciros que son zapatillas de entrenamiento neutras de acuerdo para gente de peso medio peso elevado dependiendo un poco de del modelo que os presentemos vamos a presentar rápidamente cada una de ellas a días energy boost sería versión 4 rider 20 mizuno rider 20 asics nimbus 19 salomon sonic y estas new balance fresh form 1080 en versión 7 zapatillas como os decimos de entrenamiento todas ellas de entrenamiento todas ellas destinadas a consumir kilómetros y sobre todo también a dar buena durabilidad para esos seguramente la zapatilla que recibe más malos tratos entre comillas por parte de los corredores se puede llegar a competir con ellas sin duda se puede llegar a competir con ellas seguramente distancias medidas distancias largas y sin ser muy optimistas digamos en los tiempos ni ir a buscar el crono aunque bueno en maratón ya veremos que sí que hay alguna que otra opción vamos a empezar por una de las más clásicas las 10 80 versión 7 fresh form estas zapatillas de unos 300 gramos de acuerdo 8 milímetros de drop y que tienen un precio recomendado al público de 160 euros la verdad es que el fresh form está dando muy buenos resultados a la casa americana new balance con estas sensaciones de equilibrio entre mi habilidad y también digamos firmeza y estabilidad unas zapatillas que creemos que serán ideales para entrenar para sumar kilómetros sin problemas incluso competir en distancias maratón sobre la gente que irá seguramente a tres horas tres horas y media aproximadamente de acuerdo dependiendo un poco de los de los de cada corredor unas zapatillas que aceptan un corredor de peso medio peso elevado de acuerdo unos 70 75 kilos más o menos para arriba para abajo y como podéis ver también tiene una horma bastante ancha para gente plantillera o que tenga problemas en ese sentido salomon sonic unas zapatillas bastante bueno muy nuevas dentro del mercado salomon que está intentando entrar en este en este sentido al asfalto y en este caso protagonista este media suela de vibe un compuesto bastante más agradable lo que nos tenía acostumbrados la casa francesa de acuerdo y unas zapatillas que la verdad es que funcionan muy bien con y además vienen a ser las más ligeras de la comparativa 278 gramos de acuerdo unas zapatillas de 140 euros y 10 milímetros de drop es decir bastante convencional seguramente el vibe es el gran protagonista y esta suela diseccionada en muchas partes que la verdad es que flexan muy bien y ayudan mucho a la hora de consumir kilómetros unas zapatillas para entrenamiento teniendo en cuenta que son algo más ligeras algo más ágiles en este sentido pero también pensadas para sumar kilómetros y dar muy buena durabilidad también para maratones entre tres horas y media aproximadamente yo creo que pueden ser muy buena opción nimbus 19 seguramente el icono de la casa japonesa asics las más vendidas aquí en españa de acuerdo estas nimbus garantía de éxito conducir una berlina ir con un jaguar un roll royce por la calle básicamente es ir con unas nimbus 19 muchas tecnologías mucha amabilidad mucho cuidado en estas zapatillas pero eso sí quizá algo más robustas algo menos dinámicas que el resto de la comparativa estamos hablando unos 310 gramos 10 milímetros de drop también y 180 euros las más caras de la comparativa pero eso sí para entrenar y sumar kilómetros son total garantía para competir podemos llegar a competir maratones con ellas sin obsesionarnos en los ritmos unas zapatillas que se mueven bien a 4 o 30 para arriba 4 45 5 30 etcétera pero que no se los puede exigir mucho más que eso nimbus 19 rider 20 damos un pequeño saltito en este sentido unas zapatillas que ya dan un saltito en cuanto a dinámica bastante más alegres que las tres que hemos presentado ahora 290 gramos unas zapatillas relativamente ligeras por todas las tecnologías que llevan una garantía en cuanto a durabilidad de hecho nuestro probador nos comentó que se decidió para ir a hacer la maratón porque no le había dado ningún problema a la hora de entrenar con ellas y la verdad es que lleva más de mil kilómetros y la zapatilla está bastante bastante entera con su sistema wave ese juego de amabilidad de garantía y firmeza un equilibrio muy curioso pero la verdad es que puede lanzar estas zapatillas a ritmos cercanos a 4 con relativa facilidad una suela que la verdad es que también tiene es antibalas dura mucho 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 rider 20 buena opción para medias maratones maratones a ritmos podríamos estar entre 4 4 y poco de acuerdo unas zapatillas muy muy completas en este sentido 290 gramos 144 euros y 12 milímetros de drop el drop más alto de star rider 20 adidas energy boost vendría a ser las 4 una de las novedades que tenemos últimamente unas zapatillas que nos enseñaron el camino del bus desde el primer momento en 2013 de acuerdo unas zapatillas que por fin implantan la suela continental aquí lo veis con este taqueado bien marcado este stretch web yo creo que con los años ha ido ganando en peso en cuanto a estructura y se han vuelto más entrenamiento de lo que eran antes saben de ser unas zapatillas mixtas de acuerdo y ahora son unas zapatillas yo creo más de entrenamiento al nivel de las rider unas zapatillas que ya están en unos 310 gramos aproximadamente es decir nada que ver en las primeras que están entre 260 y 280 gramos yo creo que se han vuelto más entrenamiento más rodadoras en este sentido media suela 85 por ciento de boost este material tan blando y dentro lo blando que después es bastante reactivo y también con esta eva que la ha ganado yo creo que han ganado en cuanto a estabilidad una cosa que le falta bastante estas energy para competir sin duda maratones alrededor de tres horas tres horas y cuarto yo creo que será muy buena opción por debajo de ahí boston seguramente será mejor opción que estas como decimos 310 gramos 10 milímetros de drop 160 euros con un chasis como podéis ver bastante bastante más prominente de lo que venía a ser la primera versión de estas energy boost estas son cinco zapatillas que yo creo que son de lo mejor que hay para entrenamiento de acuerdo cada una en su perfil recordar que estas dos son algo más de perfil algo más ligero seguramente mucho más dinámicas y estas tres son zapatillas para entrenamiento gente algo más pesada que le gusten las buenas sensaciones de estructura y de amortiguación nosotros ya las hemos probado en nuestra página web road running review puntocom de manera individual también animados a seguirnos en nuestras redes sociales y si no lo habéis hecho ya suscribiros a nuestra newsletter hasta la próxima